¡Oye, amigo! No puedo creer lo que estoy mirando porque vamos a conocer a un gatito. Miren, que saluda con la patita y hace hi-fi igual que los perritos. ¿Vamos a conocerlo? Topka9 presenta el Gato Influencer. Ya estamos listos ya para conocer a Orión. ¡Ah! ¿Esta es la casa de Orión? Efectivamente. ¿Es el mismo que yo veo que está encima de la mesa? El mismo. ¿Puedo pasar? El que viste y cansa, sí. Adelante, pasen. ¿Qué haces ahí? ¡Qué le gusta! Ahí está Sorión y hermoso. Y ahora ya que lo conocimos a él, vamos a conocer a la Karen que está detrás. ¿Cómo está ahí, Natalia? Mucho gusto. Bien, bien aquí. Contenta de que nos hayan venido a visitar. Oye, sí, porque bueno, en el Instagram compartamos que dice que quiere ser un Gato Influencer. ¿Aspira a ser un Gato Influencer? ¿Aspira a ser un Gato Influencer? Oye, yo había visto unos videos que no sé si son verdad, pero que saluda con la patita y hace hi-fi, como los perritos. Exactamente. ¿Es verdad? Sí. Oye, ¿y podemos nosotros mostrarlo para nuestros amigos de mascotas? Sí, obvio. A ver. Obvio, a ver si me da. A ver, porque esto lo habíamos visto nunca nosotros en nuestro programa, un gatito entrenado. A ver. Ori. La patita. La patita. Uy, ya. La patita, dame. Eso. La otra. La otra. Muy bien. Y los cinco, ven. Dame los cinco. Eso, pa, muy bien. Uy, qué bueno, mira. Oye, Natalia, cuéntanos, primero, ¿cómo lograste esto? Porque esto es muy difícil de hacer. Yo tengo gato y no siempre uno logra lo que quiere con ello. Claro, no, sí, es paciencia y mucha comida. De a poquitito nos tienes que ir conociendo porque venimos a mostrar a nuestro amigo de mascotas los secretos tuyos. Oye, ¿y cuáles son los secretos? ¿Dónde él se mueve? ¿Cuáles son sus lugares donde él está más tranquilo? Mi habitación es su habitación. ¿Ah, sí? En realidad, su habitación es mi habitación. Ay, mira. O sea, él te permite que tú entres a la habitación. Oye, ¿y lo podemos conocer? Obvio que sí. ¿Sí? Vamos. ¿Vamos, Orion? Me parece que veo un lindo gatito. ¡Sí, sí, 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 sí. Vamos, vamos, vamos a conocer tu pieza. Vamos, vamos. Ahí está, mira. ¿Dónde es aquí? Mira, me encanta porque Orion nos presenta su casa y su pieza. Obvio. esta es su habitación, mi habitación mira, cuéntanos los secretos de Orión su rascador aquí preferido oye, que bueno, y este parece que no lo ocupa mucho, no, si lo ocupa está medio dañado así porque lo puedo pasar a llevar, pero mira, ¿y esta cajita? ahí, bueno, ahí le tengo las cositas de ahora no, más si quiero o sea, su remedio, su imagen esa es del Instagram, esa es la muy lista sus cositas personales mira, esto en particular, te lo voy a mostrar porque esto lo hice yo ¿qué es? una manta olfativa ah, una manta olfativa, ah, mira y tú lo hiciste nunca en mi vida me he agarrado una máquina de cosete mira, esto que se utiliza, bueno, que está muy de moda para que ellos puedan descubrir exacto, puedan explorar y no ocupen su olfato para encontrar las cosas sí, de hecho, precisamente yo se lo hice a Lori porque resulta que él es muy ansioso, entonces come la comida todo muy rápido oye, pero yo aquí también veo mira, que tiene su cama encima de la tuya mira su camita uy, que buena está la cama, mira porque es profunda que es cosa que les gusta, mira, acá tiene su platito aquí va a mostrar, mira ay, este platito que yo estaba mirando que está también tallado ah, está tallado oye, ¿cómo llegó Orión a tu vida? ¿cómo llegó Orión? bueno, a ver, te cuento a ver Orión llegó en pandemia como en en el a ver, en el 2020 más o menos como a mediados del 2020 y bueno a partir de ahí fue que se empezó a dar de poquito porque resulta que mi mamá yo vivo con mi mamá entonces ella no le gustaban los gatos y la pareja de mi mamá es 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 alérgico a los gatos ah, ya entonces era todo un tema y bueno ahí fue que eh eh ahorita se empezó a quedar y y hasta el día de hoy estamos enamorados de él ay, mira que bien oye Orión se ha portado tan bien que le trajimos un premio mira de nuestros amigos de Tom K9 arena sanitaria aglutinante edición fiestas patrias que viene con un 10% de regalo y además con aromas mira este es aroma desierto florido mira para celebrar nuestras fiestas patrias y también ellos tengan un buen aroma en su baño aquí está super, gracias Tom K9 y un nuevo baño mira más grande jumbo para que él también pueda cambiar su baño y tenga todo su genial su caquita y aquí un bebedero también un comedero para que pueda también cambiarlo y tener digamos continuar con esas habilidades que tiene Orión y que nos ha sorprendido bastante en nuestro programa llegó el momento de celebrar a Chile con Tom K9 y su edición especial de fiestas patrias conoce los nuevos aromas desierto florido bosques sureños y brisa marina todos inspirados en nuestro país la arena sanitaria aglutinante Top K9 absorbe y aglutina en tan solo 8 segundos la orina de nuestros gatos además contiene carbón activo que elimina el 99% de los desagradables olores y baking soda que ayuda a combatir las bacterias eso no es todo porque la nueva edición especial de fiestas patrias viene con un 10% de regalo adicional encuéntralas en tu tienda favorita elige la que más te guste y junto a nuestros gatos y Top K9 celebremos a Chile miren como se quedó Orión ahí descubriendo el nuevo baño de Top K9 oye pregunta clave hasta ahora llegamos por él por Instagram porque además que quería ser un gato influencer exacto compartamos inmediatamente con nuestros amigos donde lo podemos seguir tiene TikTok Facebook Instagram YouTube Twitch no sé su Instagram es arroba Orión Orión con dos O punto RM punto RM te vamos a ayudar lo voy a poner en pantalla para que ustedes lo puedan seguir puedan seguir sus aventuras y yo no sé si es que podemos terminar con los Hi-Fi ahí sí muy bien ahí sí nos despedimos oye Orión muchas gracias muchas muchas gracias gracias a usted gracias gracias por venir por venir a conocerlo a saber de él y bueno ahí sí ahí se nos fue ahí se nos fue oye nosotros vamos a seguir con mucho más de este de mascotas pero a la vuelta de esta pausa ya regresamos Topka 9 presentó el gato influencer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!